La tarde de este viernes, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Orizaba dieron el banderazo de inicio del Buen Fin, el cual esperan que como las pasadas ediciones sea positivo, ya que calculan que las ventas incrementarán de un 8 a un 10%, así lo manifestó el vicepresidente de la Canaco, Jorge Peláez. El grueso de las compras, como decía el presidente, ya son inteligentes, ya se fijan, hoy van, visitan muchas tiendas, pero hoy prácticamente no compran, hoy analizan a dónde lo van a comprar. El sábado es el 45%, en las compras el domingo se hace el 35%, prácticamente el grueso del programa en un 80% es durante el fin de semana, ya el día lunes, pues yo creo que solamente alguno que otro que se le pasó o de última hora pretende hacer alguna compra, o a lo mejor pensando ya en obsequios navideños y demás, tenemos registrado que es alrededor de un 5%. Hacerles hincapié que en todas las ediciones, desde la 2011 a la 2015, en todas ha sido positivo el programa. Para esta edición, nosotros a nivel local estamos calculando que el incremento en las ventas era alrededor de un 8% a un 10%, cuando a nivel nacional se espera que solamente sea de un 4 o 4.5%. De igual manera, enfatizó que en el uso de las tarjetas de crédito deben de poner atención el comprador, ya que debe de corroborar con su banco que haya aplicado la promoción de meses sin intereses para que no se vaya como una compra normal. También les queremos hacer un consejo, que hay muchos comercios que tienen promociones a meses sin intereses, sin embargo hay comercios que no se toman el tiempo de informarle al banco que aplicaron la promoción a meses. Entonces, ese ha sido nada más algún detalle que ha habido en algunos casos que se han detectado que no informan a la entidad bancaria y posteriormente el cliente piensa que ya en automático aplicó y ese se les va a una compra normal. Entonces, cuando ya se les acumula con su pago mínimo, resulta que no se dieron cuenta y después empieza a ser problema. Entonces, sí pedirle a la gente que también tenga ese detalle de corroborar con su entidad bancaria que le hayan aplicado la promoción para que no dejen correr más tiempo. A diferencia que del sorteo fiscal, ahí sí no hay ningún trámite extra ni adicional que hacer, ni inscribirse ni nada. Automáticamente al hacer sus compras con la tarjeta de débito o de crédito, ya participan para este sorteo fiscal. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.